El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Estados Unidos porque renuncia el secretario de Justicia de la Unión Americana, Eric Halder, quien fue básicamente el rostro público de la lucha legal contra el terrorismo del gobierno de Barack Obama. Y hay que decirlo porque hay que reconocerlo, hizo más manejable el sistema de justicia penal en Estados Unidos. Deja su cargo, luego de seis años en el puesto. Fue, para decirlo claramente, el primer afrodescendiente en ser secretario de Justicia. Y bueno, pues el tiempo que ha permanecido es el cuarto más largo de la historia. Como ustedes pueden ver, no duran mucho. En sus primeros años en el puesto, Halder soportó una sucesión de ataques. Entre otras cosas, por este absurdo plan que al final fue abandonado para juzgar a presuntos terroristas en la ciudad de Nueva York. La archirrecontrafallida y criminal operación rápido y furioso contra el tráfico de armas en la frontera con México, nuestro país. Que fue un absoluto fracaso. Que hizo que los republicanos pidieran su renuncia, por un lado. Y que por supuesto supuso un alto desprestigio, particularmente para el gobierno de México, porque nos inyectaron armas y después no regresaron. Hoy, esas armas las tienen los narcotraficantes y con ellas matan a nuestros policías. Eric Halder se va. Esto en Estados Unidos. En otras cosas, déjenme irme hasta Oriente Medio. Ya ha habido venganza del gobierno de Francia. Francia venga a la decapitación del rehén, efectuando bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Irak. Y decretando que sus banderas son de la media hasta durante tres días. En homenaje al rehén francés decapitado por yihadistas en Argelia, socios o asociados, o como les quiera llamar, del Estado Islámico, este grupo yihadista suní. Por otro lado, la coalición contra yihadistas bombardeó refinerías de este grupo extremista, los cuales les producían entre 300 y 500 barriles de petróleo diarios, que les generaban dos millones de dólares diarios. Lo que constituye, sin lugar a dudas, lo que constituye un hito en la historia, es el grupo extremista o terrorista, vamos a decirlo con todas sus letras, que más gana y más ha ganado en toda la historia de la humanidad. Tres millones de dólares diarios. Petróleo más tráfico de lo que a ustedes se les pueda. Bien, hablando de armas, hay noticias respecto a la venta internacional de armas. El Tratado Internacional sobre Comercio de Armas superó ya las 50 ratificaciones que necesitaba para que la ley entre en vigor en 90 días. ¿Con esto qué se busca? Con esto se busca hacer más transparente el comercio internacional de armas convencionales. Es un mercado de, agárrense ustedes, de la silla o de la mesa o del volante, un mercado de más de 80 mil millones de dólares. ¡Toma ya! Cada país firmante deberá evaluar antes de una transacción si las armas pueden o no pueden ser utilizadas para evadir un embargo internacional, violar derechos humanos o caer en manos de criminales. Aunque, personalmente pienso que las armas no sirven para absolutamente nada más que para unos u otros, para matar. Me voy hasta otras latitudes, voy hasta México porque en nuestro país hay una nueva tormenta que presenta, desde luego, nuevas amenazas. La tormenta tropical Ray Show se ha formado a partir de una depresión tropical frente a las costas mexicanas del Océano Pacífico. ¿Lo ven ustedes en pantalla? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Esto ya lo ha informado el Servicio Meteorológico Nacional, que establece una zona de vigilancia en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Colima y de Jalisco. Pero, por supuesto, esto nos va a generar lluvias en absolutamente, prácticamente, como ustedes pueden observar, prácticamente todo el país. Y bueno, la noticia bomba con la que se abren todos los diarios es México regresa una vez más a los cascos azules. Es decir, México estará incluido nuevamente o nuevamente participará en las operaciones de mantenimiento de paz de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Enrique Peña anunció esta decisión, la decisión de México, sumarse a las operaciones de paz de Naciones Unidas, o las operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Precisó que la participación será gradual en términos cuantitativos, pero que va a comprender personal militar o civil para la realización de una amplia gama de tareas, particularmente humanitares, según lo informó el presidente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir algo muy importante, que podemos participar con soldados, zicas, cosas azules, con bandera mexicana, pero también podemos participar con personal civil que lleven a cabo labores, particularmente de carácter humanitario. Se pueden mandar, por ejemplo, grupos de rescatistas que vayan, o con los topos que vayan y rescaten a alguien. Se pueden enviar grupos de ingenieros para reconstruir un puente. Se puede enviar cualquier contingencia que participe en operaciones de mantenimiento de paz, porque recuerden que la paz no solamente se trata de soldados y militares, sino que hay una amplia gama de espacios para poder participar. Pero no cabe duda que la decisión, sin duda, es histórica. Es algo que no se entendía como México, un país que ejerce un liderazgo en América Latina, no participaba en las operaciones de mantenimiento de paz en línea. Esta es una decisión tomada. Vamos a ver qué es lo que sigue. O en qué, cuál de las 17 operaciones de mantenimiento de paz que hay en el mundo participa. Así son las cosas. Así se las hemos contado a usted. Síganos a través de arroba BlueReportMX. Repito. BlueReportMX. O personalmente a través de arroba. Métase a BlueReport.com.mx y a Plato.com. BlueReport. El mundo desde México. BlueReport.